bastante, pues a veces no se concreta, entonces es bastante retórico y realmente lo que necesitamos es entender cómo traducir cuando hablamos de participación de diversos actores. Entonces, cuando hablamos de participación, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando mecanismos, espacios, para que los actores que participan cuenten con grados de incidencia en la toma de decisiones. O sea, sí es importante tener claro que no todos los actores van a participar en el mismo nivel. Por eso es importante, digamos, y ahorita lo vamos a ver como el último punto. Si ustedes lo pueden ver, déjenme ver, acá se voy poniendo el puntero. Ajá, ahí yo creo que se ve, ¿verdad? Que es como los roles y las responsabilidades que tienen los actores a la hora de participar. También cuando hablamos de participar o cuando creamos estos mecanismos, queremos decir que hay espacios que legitiman esa toma de decisión para poder entrar a un consenso colectivo y contar con intereses en común. También, bueno, como hemos mencionado, hablar de gobernanza y cuando hablamos de participación, lo que necesitamos es crear empoderamiento y sentido de pertenencia para que una vez que creamos soluciones y se cree propuestas, ¿verdad? Estas mismas personas que participan, dicen, sienten ese sentido de pertenencia que con orgullo dicen, yo soy parte de la comunidad de juventudes rurales. Entonces, bueno, también fiscalicen, controlen y den seguimiento a las decisiones que se van tomando. Si yo no siento ese sentido de pertenencia, si yo no siento que ese sea un espacio realmente legítimo de toma de decisión, es muy difícil que yo continúe dándole seguimiento, que me interese, que fiscalice o incluso que forme parte de generar nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante. También hay que comprender cuando hablamos de participación, cómo y quién participa, cuáles son los fines de esos actores. Y esto no lo digo únicamente para la comunidad, sino en general cuando hablamos de participación. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los intereses? E incluso entender los disputos de poder que se conducen a las tomas de decisiones, porque, bueno, ahí tal vez sea un error de formación, ¿verdad? Desde mi formación se analiza mucho lo que son los roles y las diversas tomas de decisión que implican poder. Entonces, también es entender cómo funcionaría eso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de actores, vemos que existe una diversidad, una gama súper amplia en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de actores, podemos hablar de la academia, de personas beneficiarias de proyectos, de personas no beneficiarias, de instituciones que ejecutan proyectos, de organismos internacionales. En este caso, bueno, como es una referencia de una institución de Costa Rica, nada más hacen referencia al gobierno nacional y local, pero también existen los gobiernos federales, de representantes de organizaciones de sociedad civil y de otros actores. Entonces, ¿qué es importante? Como habíamos visto en gobernanza, siempre hay interacciones, siempre son procesos para interactuar. Entonces, estos procesos de interacciones se crean a partir de procesos sociales que ya existen, ¿de qué? De líderes, de lideresas, de organizaciones de base, de sociedad civil organizada. Incluso ustedes, el hecho que hoy estén formando parte, y también las personas jóvenes que nos han acompañado desde los foros, participando en el sondeo, es porque ya son personas líderes y lideresas, ¿verdad? Que han formado parte de alguna toma de decisión. ¿Qué es importante cuando hablamos de participación? Entonces, tenemos que identificar el actor, el tipo de aporte y además el mecanismo con el cual se va a participar. O sea, ¿cuál es el mecanismo o el espacio o el proceso, verdad? Cuando hablamos de participación, es un acto social que promueve la acción colectiva y además mejora la gobernanza. Entonces, acá eso me llamó mucho la atención porque hemos hablado entonces de gobernanza, de procesos de interacción, de tomas de decisión, de rendición de cuentas, ¿verdad? Y siempre hay un dilema. Bueno, que hay personas y hay comunidades que tienen algunas deficiencias y necesidades, pero esas personas, esos individuos y esas comunidades tienen talento y tienen habilidades para poder crear y buscar propuestas y soluciones. Entonces, a partir de esto, quisiera pasarle la palabra a Il. ¿Listo, Il? Gracias. ¿Vos querés compartir tu pantalla o lo hacemos así? No, no, dejémosla ahí porque vos después seguís otro poquito. Bueno, justamente el tema de la diversidad es muy importante. Ya lo decía Nadia ayer que en el sondeo o en la misma juventud nos dicen que son muy diversas, diferentes países, diferentes edades, diferentes actividades a las que se dedican. Y bueno, quería mostrarles esta imagen que tienen a la derecha de la pantalla que muestra justamente lo que se ha llamado interseccionalidades. Hoy estamos como muy conceptuales, pero van a ver que tiene mucho sentido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay diferentes categorías que se cruzan a la hora de definir qué es una persona o cómo es y con qué yo me identifico, cómo construyo yo mi identidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar o podemos hablar de que ustedes son personas jóvenes, pero bueno, no es lo mismo una persona joven de 18 que una de 30. Hay una experiencia de vida diferente, posiblemente los intereses también lo sean. Hay un tema también de procedencia geográfica, no es lo mismo jóvenes de zonas con conectividad a zonas muchísimo más remotas, con menores condiciones de desarrollo, etcétera. Pri, se fue la pantalla. Sí, un minuto nada más, ya la vuelvo a compartir. Ok, entonces, justamente por eso es tan importante, porque todas las personas tenemos diferentes elementos que nos caracterizan, no solo uno. Decíamos lo de la edad, puede ser también, además de la procedencia geográfica, la etnia a la que pertenecemos. Tenemos ahí en la imagen género. No es lo mismo ser hombre joven que mujer joven. La pertenencia a una u otra religión, si tenemos o no alguna condición de discapacidad, nuestra situación económica, la orientación sexual, la nacionalidad. Podemos agregar lo que ya les decía, la ubicación o procedencia geográfica, la actividad desarrollada, el nivel de escolaridad que tengamos, el tipo de experiencia de vida, los idiomas que podamos hablar, el aspecto físico, la conectividad. Muchos de estos elementos, en algunas ocasiones, se convierten en elementos de desigualdad. Y lo que quisiéramos, justamente introduciendo este tema, es que podamos contemplar más bien la riqueza desde una visión, justamente, de cómo esto va a aportar riqueza al proceso. Pasemos a la siguiente, Pri, por favor. Voy un segundito, estoy tratando de ver lo que pasa, que no me ha dejado. Ok. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenemos que pensar en una comunidad hemisférica que va a atender intereses y necesidades de una juventud impresionantemente diversa. De 34 países, con diferentes edades, diferentes etnias, muchos con diferentes idiomas, diferentes intereses, experiencias de vida, diferente género. Entonces, es importantísimo que, contra esa tendencia que hay a homogenizar y generalizar, y lo hemos visto, siempre se dice, la juventud. En este proceso, con ustedes, hemos hecho un esfuerzo por decir, no solo que son la generación del presente, y ya parecemos como una muletilla, pero realmente es importante mantenerlo siempre presente, sino que además hemos hecho un esfuerzo para hablar de juventudes. No hay una sola juventud, no hay un solo tipo de persona joven, hay múltiples tipos de personas jóvenes, y si preguntamos a cada una de las personas que están conectadas ahorita, posiblemente se definirían a partir de un montón de rasgos distintos. Entonces, es importantísimo que no perdamos esa riqueza que nos da la diversidad, y que esas interseccionalidades no se conviertan en elemento de discriminación, sino más bien de potenciación. Tendemos a generalizar, porque es un poco más simple. Es más simple hablar de la juventud, hablar de que todas las personas hablamos español, de que todas las personas tenemos algún nivel de acceso a educación formal, etcétera, etcétera, pero no es así. Entonces, es importantísimo que podamos ir viendo cómo esas muchas identidades que tenemos se articulan en una gran identidad, podríamos decirlo de alguna manera. Es decir, no hay solo un elemento, por ejemplo, a mí no me define solo la edad que tengo, que ya casi llevo al rango de adulta mayor, aunque no lo crean, pero eso no es lo único que me define, ni me define tampoco el que soy comunicadora, o que tengo experiencia en el tema de género. Me definen otro montón de aspectos relacionados con la práctica de deporte que me gusta, con que soy lectora, con que, bueno, soy madre, opté por la maternidad, y otro montón de cosas que me definen a mí como Ileana Ramírez. Entonces, cuando hablemos de las juventudes, tratemos justamente de no pensar en que hay elementos de esas identidades que son mejores o peores. Por eso ponemos ahí, si bien hay un sistema de jerarquías alrededor de las identidades y las formas en que se combinan, y muchas veces entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de género, hablamos de que las mujeres no solo son discriminadas, en el caso de las mujeres jóvenes, por ser jóvenes, muchas veces también, por ser mujeres indígenas, muchas veces por no tener acceso a la educación formal, por no tener acceso a la tierra o a los recursos productivos. Entonces, hay una serie de elementos que establecen que algunas personas tengan una valoración mayor que otras, ¿verdad? Pero tratemos de que entonces, esta experiencia, lejos de discriminar a las personas que hablan una lengua indígena y que no hablan español, más bien potenciemos eso como una riqueza. El que no todas las personas jóvenes han pasado por un sistema formal de educación, que eso no significa estar más abajo en una jerarquía de valores y percepciones, sino más bien como un elemento donde decimos, vamos a potenciar y vamos a aprovechar todas las capacidades y capacidades blandas que esta persona joven ha desarrollado en su experiencia de vida. Entonces, eso es un elemento fundamental. No vamos a generalizar, no vamos a homogeneizar, sino que vamos a potenciar esa riqueza de las juventudes, todos esos elementos que la hacen tan diversa para que más bien sea una ventaja de esta comunidad hemisférica. Otro elemento importante es que si esas combinaciones que se tienen, que hace que muchas veces se valore más un tipo de persona joven en relación con otra, que evitemos también caer en eso, que evitemos entonces que haya características de las personas jóvenes que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad. No, pensemos en que todas las características que tienen las juventudes en América Latina y el Caribe son elementos para potenciar, para construir de manera conjunta y tener como base lo que está acá a la derecha. ¿Por qué es tan importante considerar las diversidades? Primero, porque no todas las personas somos iguales. No nos identificamos con las mismas características o definiciones, porque si valoramos las diferencias damos más riqueza al proceso y porque además vamos a estar promoviendo la inclusión, la igualdad, el respeto y la tolerancia. Podríamos decir que, bueno, que es que el tema de la virtualidad es más complicado, ¿cómo incluimos lo diverso? Sabemos que la creatividad que tienen ustedes y muchos de los insumos que han recibido desde la charla que nos dio Luis el martes, las charlas de ayer y las de hoy, ya imagino que en sus cabezas están pensando, bueno, ¿cómo hacemos para integrar toda esa diversidad de las juventudes para hacer este proceso mucho más rico? La virtualización no debe ser una condición que nos diga, vamos a tratar de homogenizar porque la virtualidad nos limita. La virtualidad no nos va a limitar en ese sentido y estoy segura que a ustedes tampoco. Más bien si pensamos en la anterior normalidad, en que la manera de conjugar gente joven era en algún evento, lo cual más bien limitaba la participación de muchos o porque no podían movilizarse, la ausencia de recursos, no poder convocar a todo el mundo. Bueno, pues ahora resulta que la virtualidad más bien nos da esa posibilidad de convocar a gente joven en un mismo espacio de manera permanente en mayor número y también con un mayor nivel de calidad porque ustedes en este caso son quienes están conduciendo el proceso. Entonces, sigamos en esta dimensión de valorar las diferencias para hacerlo más bien elementos enriquecedores. Entonces, la juventud y ustedes posiblemente ya, no estoy diciendo nada nuevo, lo están experimentando en esos grupos que constituyeron y por eso queríamos también que fueran equipos integrados por jóvenes de varios países. Ojalá que hubiera participación también de mujeres, que muchas veces están un poquito distanciadas de los temas tecnológicos. Eso es un elemento que también hay que potenciar, cómo incluimos a jóvenes de cualquier género en esta iniciativa para que combinemos sabores, saberes, experiencias, intereses y necesidades que también, bueno, Nadia lo compartió ayer con ustedes en la charla, cómo hay diferentes necesidades que plantea la población joven. Entonces, ojalá que este espacio nos permita también responder a esa riqueza y diversidad de intereses y necesidades que tienen ustedes como personas jóvenes. Pri, seguimos. Muy bien, vamos a ver. Bueno, y ahorita quisiéramos hablar un poco de lo que es sostenibilidad, ¿verdad? Como ayer en el proceso de mentoría nos hacían consultas al respecto. Entonces, nosotros acá no tenemos todas las respuestas. La idea es ir co-creando, ¿verdad?, para poder entender cómo podría, todas estas ideas magníficas que ustedes van a proponer de cómo podría trabajar esta comunidad, cómo puede tener un enfoque de diversidad, cuál debe ser la gobernanza, o sea, cómo debería de funcionar. Además, hay que pensar cómo va a ser sostenible, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, esa es una propuesta que tenemos igual desde una visión de política pública, pero que no es completamente funcional. Eso es como para, se utiliza para la evaluación de políticas públicas. Sin embargo, como en este caso lo que queremos es que nuestro proyecto de comunidad sea exitoso, también es completamente aplicable para nuestro interés. ¿Verdad? Entonces, por acá encontramos lo que es la efectividad y por acá encontramos la sostenibilidad. Cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de aquellos efectos buscados o logrados que implican generar un valor. Y cuando hablamos de sostenibilidad, son las condiciones de sostenibilidad de esos efectos, ¿verdad? De esto que queremos lograr. Cuando hablamos de efectos, son los cambios que queremos alcanzar. Ya sea en el corto, cuando hablamos de corto es de uno a dos años, en el mediano plazo, que hablamos de uno a cinco años, y en el largo plazo, que hablamos de uno a diez años. Eso es importante también diferenciarlo. Entonces, vemos este cuadro de interacción, ¿verdad? Acá de lado izquierdo vemos alto y bajo, y de la parte hacia la derecha vemos bajo y alto, ¿verdad? Podríamos decir el eje de X y el eje de T, pero bueno. En este caso, el primer cuadrante, cuando hacemos el intercambio entre alto y bajo, vemos que la efectividad no es sostenible si hay altos impactos y efectos inmediatos, pero son poco sostenibles, ¿verdad? Entonces, tenemos que, cuando hagamos el planteamiento de esta idea de comunidad hemisférica, de cómo va a funcionar, tratemos de que no esté de este lado, ¿verdad? Y uno a veces lo que hace es crear y construir alternativas. Bueno, si estas ideas están por acá, entonces, ¿será esto realmente sostenible o realmente no? Ahora, cuando vemos que estamos en el cuadrante rojo, es porque hay un completo, o sea, es poco efectivo y además la propuesta es poco sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un fracaso en la asignación de recursos. Y eso generalmente, a veces lo vemos mucho igual. Para mí es como más sencillo, en muchos casos, es hacer la asociación con los estados, ¿verdad? Que a veces los estados o los gobiernos que están en ese momento de turno crean políticas o programas que son sumamente interesantes. O incluso en la parte de la legislatura, que se crean leyes, ¿verdad? O del poder legislativo, que son realmente necesarias. Pero ahí no le asignamos recursos. Entonces, por más buena que sea la idea, esa propuesta, ya sea de ley o esa propuesta de política pública o esa propuesta de proyecto, en este caso, nuestro proyecto, que es la Comunidad de Juventud de Rurales, tiene que ir de la mano también con algún nivel de asignación de recursos que sea factible, porque si no, efectivamente la propuesta va a fracasar. Ahora, cuando tenemos una propuesta en verde, ¿verdad? Que decimos que es de alta efectividad y de alta sostenibilidad, entonces podemos decir que este es el cuadrante en el cual quisiéramos optar por que nuestra propuesta esté. ¿Por qué? Porque es una idea súper buena, pero además va a ser sostenible. O sea, y no únicamente mencionar la sostenibilidad que sea visualizada en términos monetarios, ¿verdad? Porque la sostenibilidad va más allá de eso. Se necesita recursos, se necesita personas comprometidas, se necesita capacidades, ¿verdad? Aptitudes, generar empoderamiento. O sea, un montón de características para que podamos tener estas condiciones para que esa comunidad de juventudes pueda seguir. Ahora, si tenemos una efectividad baja, pero una sostenibilidad alta, es posiblemente una efectividad futura, pero hay que trabajar en el desarrollo de las capacidades para poder generar cambios y efectos, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, bueno, por acá quisiera dejar la presentación. Ahorita nos gustaría ver si hay algunas consultas, Manu, a través del Menti, o igual si por el chat se animan. No, 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 no aseguramos que cualquier cosita tengan todo, tengamos todas las respuestas, pero sí lo que hiciéramos hoy es que se llevan estos elementos. Nos dice Jacqueline, buenas tardes. Entonces, nuestra propuesta solo se debe basar en el desarrollo de una plataforma integral, de una plataforma digital, perdón, para integrar las juventudes rurales. Y le querías iniciar vos con esa respuesta. Bueno, yo diría que en realidad no es solo una propuesta digital, porque la cuestión tecnológica lo que hace es, bueno, como lo decía hoy Gabriela en la charla de ahí, que la idea que tenemos va a pasar luego momento en que se convierte en algo real, en algo concreto. Pero en este momento lo importante es que ustedes puedan pensar cuál es, cómo debe ser esa comunidad y para llegar luego a traducirla en un elemento digital. Pero lo importante ahora en este momento es cómo debiera ser precisamente para atender el problema que tienen las juventudes, para atender el tema de las diversidades, para atender el tema de la sostenibilidad, para atender el tema de cómo vamos a lograr la gobernanza, para que toda la juventud pueda participar y pueda incidir y tomar decisiones en este espacio, que es un espacio que va a ser por y para las juventudes. Entonces, diría que pensar ya en la plataforma digital, no sé hasta dónde es conveniente, porque lo que en este momento debiéramos estar pensando es cómo responder, como nos decía Gabriela hoy, cómo respondemos a ese problema que hemos estado compartiendo en relación con las juventudes. Muchas gracias, Ile. Sí, bueno, yo coincido bastante con lo que Liana menciona, ¿verdad? Yo creo que acá, más allá de la plataforma digital, lo que hemos insistido es entender cómo conceptualmente podría funcionar esta comunidad, ¿verdad? Nosotros hemos, nosotros y todo el equipo coordinador hemos sostenido desde un principio que perfectamente esta idea la hubiéramos podido construir únicamente el IICA, sin la necesidad de buscar socios estratégicos, sin hacer invitaciones a que se unan, pero ese no es el sentido, ¿verdad? El sentido porque además las experiencias ya nos han dicho que si las personas no se apropian, no participan, no fortalecen capacidades, no interactúan, no inciden en la toma de decisión, por más buena gana, por más que sea una plataforma, digamos, una propuesta de plataforma sostenible, no es funcional. Entonces, la idea es construir conjuntamente. Dice Lisando, que muy claro, muchas gracias, a vos las gracias por la atención. Dice José, en cuanto a la sostenibilidad, la propuesta deberá tener un análisis vigoroso, cuantitativo, y cómo lo podríamos desear si será sostenible. Digamos, no tiene, aquí lo que estamos haciendo es una propuesta, estamos valorando ideas, ¿verdad? Lo que no tiene que ser algo cuantitativo exacto, de que entonces esta, porque esta plataforma va a costar, porque no sabemos si en el desarrollo tecnológico la propuesta para esta idea va a ser o una plataforma, o una aplicación. Entonces, realmente ustedes no tienen todos los elementos, ¿verdad? para hacer ese análisis cuantitativo. Lo que sí tienen son elementos y herramientas para formar cuáles serían estos supuestos, ¿verdad? Para que esto sí sea sostenible en el tiempo. ¿Cuáles serían los elementos que sí o sí deberían considerarse? Y no sé si querés complementarme en esta respuesta. Bueno, tal vez más bien lo que quisiera es reafirmar un poquito lo que comentabas vos y que lo planteó Federico en la actividad del martes. Y es que hubiera sido muy fácil y muchas veces por eso las cosas se hacen, se hacen de esa manera, sin consultar, porque es más fácil pensar en la sedia de tres personas en una mesa y pensar por las demás. Federico decía, hemos pensado o creíamos que como personas adultas sabíamos si podíamos determinar lo que a la juventud le pasa, lo que a la juventud necesita. Y nos dimos cuenta que no era así. Entonces, yo creo que lo importante ahora, en este momento, como dice Priscila, es cuál es el problema que tienen las juventudes, cómo podemos resolver esa situación, esa articulación de las juventudes por medio de una comunidad hemisférica. ¿Qué debe tener sí o sí? Y yo más bien lo que plantearía es retomar el consejo que nos daba Gabriela hoy de respondernos preguntas. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Yo pienso que ese es el ejercicio más que un análisis cuantitativo. Lo que necesitamos en este momento es ese proceso de idear, ¿verdad? El design thinking que nos hablaron tanto hoy en la mañana y de una manera muy clara cómo ir haciendo ese ABCD, ese proceso. Yo creo que esa es la tarea a la que tienen que abocarse ustedes como equipos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Y la ventaja que tienen es que ustedes son personas jóvenes. Entonces, tienen la experiencia de vida para poder decir, ok, como personas jóvenes, ¿cómo quisiéramos que fuera esa comunidad hemisférica? No lo que dice el ICA, no lo que dice una red, no lo que dicen las políticas públicas en juventudes, sino desde la vivencia de las juventudes, ¿cómo estamos pensando eso? Entonces, más bien lo que les invito es hacer ese proceso del que nos hablaba Gabriela hoy, que lo ilustró muy bien, de irnos preguntando, ¿y cómo? ¿Y esto cómo? ¿Y cuando tengamos esto, cómo? ¿Y si solucionamos esto, entonces qué logramos y cómo vamos avanzando en ese proceso? Creo que por ahí va más el ejercicio que tienen que hacer ahora. Tenemos también a la colega Nadia, que nos va a brindar un aporte. Entonces, adelante, Nadia. Hola. Recuerden que en el tema de sostenibilidad también vamos allá de cuestiones cuantitativas, de réditos, de rentabilidad. Aquí principalmente, si lo que queremos es proponer una comunidad de juventudes rurales articuladas, que puedan entre ellas coordinar, sentirse parte de una solución para construir agricultura, pues cómo hacemos a un largo plazo para mantener un compromiso, para que esas personas se sientan parte de eso. Eso es lo que es parte de la sostenibilidad. Entonces, ese es un aporte y algo que pueden ir pensando. Ahora, mañana en la charla que vamos a tener que estar muy interesante, les va a poder apoyar a pensar un poco más en, es que está lloviendo mucho y tengo aquí a alguien, pero que les va a poder ayudar a pensar en este sentido, para que sea a largo plazo y que se mantenga en el tiempo. Muchas gracias, disculpa que hiciera, si es que casi, bueno, no sé, yo casi no está entendiendo porque justamente también en mi casa está lloviendo bastante, pero bueno, espero que hayan entendido bastante bien el aporte de nadie. Manu, ¿seguimos con consultas en Menti o no tenemos ya más consultas? Cero. No, no, no hay nada en mente. Ok. Nos están preguntando de qué pasó con los entregables que no han sido entregados a tiempo. Tal vez, David, eso nos podrías, podríamos hablarlo, porque no es en relación al tema que estamos abordando. Si querés, lo podemos conversar a través de Discord para que nos explicas mejor tu pregunta. No sé si, ok, perfecto. Recuerden, bueno, Nadia, es que Nadia lo acaba de poner solamente a panelistas, ponele también, Nadia, a participantes, que estaremos en mentorías a las 4 de la tarde, hora Costa Rica, en vivo, para cualquier consulta adicional. No sé si quisieran, igualmente ustedes ya tienen nuestros contactos, si tienen alguna duda particularmente a lo que es el tema de gobernanza, de sostenibilidad, también de participación, diversidades. Entonces, con todo gusto, Iviana y yo vamos a estar al pendiente. Igual que en días anteriores, nos conectamos a las 4 y mañana volvemos a sesiones a las 10 y media de la mañana. Mañana ya es el último día. Hoy hay descanso, hoy hay un poquito de descanso en relación a que no tienen que entregar hoy puntualmente el producto, pero seguir pensando ya en el producto final y con los elementos que hoy recibimos. Bueno, ayer estuvimos abordando de design thinking, empezamos, hoy lo reforzamos nuevamente con Gabriela. Vimos cómo son los procesos de innovación en Bayer y cómo podríamos aportarlo también justamente en este proceso que nosotros estamos ahorita desarrollando. cómo pueden ser elementos que nos den luz para la gobernanza, elementos para considerar que esta propuesta de comunidad sea diversa, sea sostenible, que incentive la participación. Mañana vamos a ver un caso práctico, ¿verdad? Con 4H, como les comentábamos. 4H realmente pues tiene una amplia experiencia en formulación de redes. Y estaríamos cerrando con cómo idear prototipos, cómo podría haberse esta comunidad ya en funcionamiento. Entonces, si no hay más dudas o consultas, creo que estaríamos finalizando por acá. Me parece que no hay más dudas. Entonces, Sila, no sé si vos querés dar algún mensaje final o alguien de parte del equipo. Bueno, agradecerles que nos hayamos podido encontrar hoy en este ratito. Y vayan pensando en las dudas en relación con los temas que compartimos Priscila y yo para que ahora las cuatro podamos conversar sobre ellas, si es que las tienen. No desvaloricen la experiencia, el conocimiento, las ideas que tienen. La idea de hablar hoy de diversidades también tiene ese propósito, de que ustedes puedan valorar la experiencia, conocimientos, historias de vida, todos los elementos que caracterizan a cada una de ustedes como personas jóvenes, emprendedoras, innovadoras y creativas. Así que, bueno, adelante. Nos encontramos en un ratito. Gracias. ¿Vos querés decir algo? Nada. No. Bueno, muchas gracias a todos y todas y nos vemos a las 4 de la tarde hora, Costa Rica. Estamos revisando los productos poco a poco, vamos lento, pero seguro. Entonces, si nos han llegado, pero poco a poco les estamos dando respuesta. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Buenas tardes.